Hermanos, bienvenidos a una entrega más de la reflexión de la palabra. Hoy jueves 27 de junio del año 2024, jueves 12 del tiempo ordinario. La iglesia recuerda y celebra hoy a Nuestra Señora del Perpetuo Socorro y a San Cirilo de Alejandría. El corró litúrgico es blanco, las lecturas corresponden al ciclo B. La primera lectura la tomamos del Segundo Libro de los Reyes, capítulo 24, versículo del 8 al 17. Joaquín tenía 18 años cuando subió al trono y reinó tres meses en Jerusalén. Su madre se llamaba Nejustá, hija de El Natán de Jerusalén. Joaquín, igual que su padre, hizo lo que el Señor reprueba. En aquel tiempo subió contra Jerusalén el ejército de Nabucodonosor, rey de Babilonia, y sitió la ciudad. Nabucodonosor llegó a la ciudad mientras sus hombres la sitiaban. Entonces Joaquín, rey de Judá, junto con su madre, sus servidores, sus jefes y sus funcionarios, se rindieron al rey de Babilonia, y éste los hizo prisioneros. Era el octavo año del reinado de Nabucodonosor. Nabucodonosor se llevó a Jerusalén, se llevó de Jerusalén todos los tesoros del Templo del Señor y los del Palacio Real. ¿Destrozó todos los objetos de oro que Salomón, rey de Israel, había hecho para el Templo, conforme a las órdenes del Señor? Nabucodonosor se llevó al cautiverio a toda Jerusalén, a todos los jefes y hombres de importancia, con todos los carpinteros y herreros, en número de diez mil, y sólo dejó a la gente pobre de la región. También llevó cautivos a Babilonia, al rey Joaquín, con su madre, sus mujeres, los funcionarios del palacio, y toda la gente valiosa, todos los soldados, en número de siete mil, los carpinteros y herreros, en número de mil, y todos los hombres aptos para la guerra, fueron deportados a Babilonia. Y en lugar de Joaquín, Nabucodonosor nombró a un tío de Joaquín, Matanías, a quien le puso el nombre de Cedecías. ¿Qué estamos escuchando en este día? ¿Cómo es que el reinado del hombre sigue cayendo en el reinado del mundo? Joaquín subió a los dieciocho años e hizo lo que sus padres, hizo lo que el Señor reprueba. La historia la hemos estado escuchando y la historia se ha estado repitiendo. Hemos dicho de manera constante, ¿cuántas veces de nosotros hacemos lo reprobable ante el Señor? ¿Cuántos de nosotros hacemos lo que nuestros padres hicieron, y no en el sentido biológico, sino de aquellos que nos enseñaron a no portarnos de una manera correcta ante Dios? Ante el mensaje de Dios, ante el proyecto de vida de Dios para con nosotros. ¿Cuál fue el resultado de todo esto? Se puede decir que es casi la aniquilación del pueblo de Jerusalén, porque aquí es donde se habla de la deportación. Esta gente pobre, que en su economía trataba de sobrevivir, que vivía de alguna manera de la economía de los más grandes, y que al ser deportados los grandes, se quedaron simplemente con lo que ellos podían hacer. Vamos viendo una destrucción de alguna manera sistemática. Una destrucción que no es directa, pero sí va generando ese proyecto de menoscabo, ese proyecto de caída. Y eso que pasó en aquel tiempo, puede estar pasando en nuestros corazones, en nuestra gente, con nuestra comunidad, con nuestra familia. Vemos cómo hacemos lo reprobable al Señor, y vemos cómo el pueblo se va cayendo y va perdiendo la fe en el Dios. Del Evangelio lo tomamos del evangelista Mateo, capítulo 7, versículos 21 al 29. Jesús dijo a sus discípulos, No todo el que me diga, Señor, Señor, entraré en el reino de los cielos, sino el que cumple la voluntad de mi Padre, que está en los cielos. Aquel día muchos me dirán, Señor, Señor, ¿no hemos hablado y arrojado demonios en tu nombre, y no hemos hecho en tu nombre muchos milagros? Entonces yo les diré en su cara, nunca los he conocido, aléjense de mí, ustedes, los que han hecho el mal. El que escucha estas palabras mías y las pone en práctica, se parece a un hombre prudente, que edificó su casa sobre roca. Vino la lluvia, bajaron las crecientes, se desataron los vientos y dieron contra aquella casa, pero no se cayó, porque estaba construida sobre roca. Cuando Jesús terminó de hablar, la gente quedó asombrada de su documentación. Porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. La liturgia, ¿qué nos está diciendo? El Evangelio nos está presentando dos elementos. Aquel que cumple la palabra de Dios y aquel que desoye la palabra y construye simplemente de una manera vaga. El que cumple la palabra es porque edifica en roca, se hace fuerte, su corazón se hace fuerte, su carácter se hace fuerte y su vida se fortalece. Pero en cambio, aquel que desoye la palabra, o aquel que nada más la escucha pero no la pone en práctica, edifica sobre arena ese material blando, ese material que se desmorona. En la primera lectura es lo que vemos, vemos como el rey Joaquín, que hace lo que sus padres hicieron, desoír al Señor, hacer lo que no le agradaba, y ahora vino a terminar con la deportación de todo el pueblo. Aquí, en el Evangelio, no es una deportación. Pero sí es una destrucción, porque a fin de cuentas, el Señor, que trata de edificar, construye para bien. El hombre, que no escucha, no edifica, y no construye para bien. Por eso, hermanos, en esta Semana 12 del Tiempo Ordinario, estamos llamados, de una manera constante, a escuchar la palabra y edificar en ella. A ser fuertes en nosotros la palabra, para que el día de mañana, cuando el Señor nos diga, ¿Qué hiciste con lo que te di? Nosotros podamos responder, edifiqué como tú me lo pediste. Hermanos, Dios los bendiga.